Es que Guillermo me preguntó si me pasaba algo, lo comprendía todo, sin necesidad de mediar palabra, ni siquiera el día que le dije que nos separábamos, quiso violentarme con demasiadas dudas. ¿Estás segura? me preguntó. Sí, 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 estoy segura. Bueno, entonces hazlo. Ah, porque yo en París era Cristóbal Colón, descubriendo América. Todo lo que me veía me interesaba y quería tocarlo y hacer lo mío. ¿Para qué se pusiera en marcha un provecho de un destino laboral? Como es angustio de tener que vivir siempre conmigo, no había más que aceptarla y orientarla para beneficio de algo constructivo. Mi propia candidatura de ir a la labor en el museo, bueno, acepté el gesto, no me abstuve y voté por mí. Bueno, pero bueno, pero me lo dieron, no me lo dieron, me lo dieron. Ay, no, ay, no, el saber loco. Aunque uno reciba visitas y sea objeto de reconocimientos, es tan viejo. No consiste en nada sino en luchar cuerpo a cuerpo contra la desesperación. Cuenta nunca y ser feliz. Por lo demás, no estoy muy segura de que vayan a servir de algo todas las tonterías que les he dicho esta noche. Ay, se nos pasó el tiempo, ni siquiera hablás. Les hablé. Gracias. 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 Gracias.